Siempre hemos estado nosotros comprometidos con el espacio de apertura. Eso involucra también un espacio de apertura en términos de libertad de expresión. Y sabemos que puede ser un sitio de humor o puede ser un sitio de noticias. El usuario va a ser quien determine a cuál fuente de información se va a acercar en un momento dado.